Compartamos algunas de las portadas nacionales y otras extranacionales. Veamos que nos trae la portada del periódico El Caribe en su edición del día de hoy. Sus titulares inician de esta manera. Dice que rinden homenaje a Fernández Domínguez. Al conmemorarse ayer el Día del Soldado Democrático, la Cámara de Diputados homenajeó en la plazoleta Cervantes al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez por su lucha por el retorno de la democracia al país. Medina pasa balance al Plan de Seguridad Nacional. El jefe de la policía instruye a hacer más labor preventiva en barrios donde se incrementa la violencia. Se reunieron ayer su equipo encargado del Plan de Seguridad Ciudadana. Si dicen que ha resultado ni un ápice de lo que se quiere conseguir, se ha conseguido ahí. Usted me disculpe. Analista plantea la economía colapsó en primer trimestre. Banco Central facilita el crédito. Pavel Isai atribuye la caída al impacto de la reforma tributaria que redujo el poder de compra de las personas y empresas. Diálogo por alza salarial entra hoy en sexta jornada. Otra vez se pondrán de acuerdo. Empresarios quieren más equidad en inversiones. Esto lo ha dicho María Minicucci, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Así es. El COE pone seis provincias en alerta verde y dos en amarilla. Las lluvias continúan en diferentes zonas de nuestro país en las próximas 24 a 48 horas. Varios ríos en el Cibao mantienen aisladas a comunidades. Y finalmente, Domínguez Brito respalda la decisión de Jenny Berenice de archivar querella contra Leónel Fernández. Entre otras, encontrar estas notas en el Caribe. Pasemos a compartir algunas de las notas que hoy nos ofrece el matutino listín diario. El matutino centenario de la República Dominicana está compartiendo notas en la fecha, en su edición de esta fecha, para adecuarnos, para darnos más información. Tiene foto de portada de la reunión del Consejo de Seguridad. Dice que el gobierno pasa balance a plan de seguridad ciudadana. El balance evidentemente tiene que ser negativo, no puede ser positivo. Banco Central prevé bajarán las tasas de préstamos viejos. Ojalá que sí, para ver si la economía logra alguna mejoría. Mejía señala en una carta a Vargas, puntos a consensuar. Salón, a la luz detalles de autopsia, o salen a la luz detalles de la autopsia al cadáver de Trujillo. Que los benditos de Miami estaban dando una nota donde supuestamente Trujillo había muerto el año pasado. La verdad que son perversos. Rinden homenaje al coronel Rafael Fernández Domínguez. Jamás había sido un homenaje tan justo, como decía el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Paralizan servicios en hospitales del Cibao. La población apenas sintió la paralización y es que prácticamente todo el que desea un servicio de salud ha tenido que mudarse a las clínicas porque los hospitales están más caros y con menos atención que las clínicas privadas. Entre otras son estas notas compartidas por el listín diario de la fecha. Veamos el periódico El Nacional de Venezuela. A ver qué nos traen los titulares precisamente sobre el tema que le hemos estado dando seguimiento en esa hermana nación. Posiblemente por lo que estamos nosotros también pasando aquí. La intentona del H1N1, la influenza A, queriendo hacer estragos en diferentes zonas del país y algunos casos sospechosos, dice el ministro de salud afirma que el país debe habituarse a los casos de influenza. Esa es la ministra de salud venezolana. Gobierno niega información sobre la epidemia de H1N1. Dice que en Caracas no se han efectuado jornadas extraordinarias de vacunación debido a que se cuenta con cantidades limitadas. Eso es problemático cuando usted no tiene suficientes vacunas. El gobierno dice que no es una epidemia aún. Está negando algunos de los datos que se han invertido en diferentes medios de comunicación venezolanos en torno a las enfermedades o los casos ya confirmados de H1N1. Y la población más vulnerable, como hablamos, son los niños menores de 4 años, mujeres embarazadas, los pacientes de VIH, los envejecientes y el personal de salud. Son las 5 áreas de la población que se encuentran en mayor riesgo de contraer y ser afectados fuertemente por el H1N1. Entre otras, encontrar estas notas en el Nacional de Venezuela. Compartamos algunas de las notas que nos trae hoy el día. El matutino gratuito de la avenida San Martín de la capital está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha. Dice el día que trabas contra Genevieve Guillén, la campeona de boxeo continental, es obligada a decidir sobre si continúa sus estudios o quiere representar al país en competencias internacionales. Menos mal que la controversia es en ese sentido y no otra cosa. El presidente Medina volvió a reunirse anoche con el Consejo de Seguridad, jefes de las Fuerzas Armadas y la policía firman la seguridad de República Dominicana quedó rezagada. Sigfrido Párez Pérez y José Polanco Gómez confían que el plan de seguridad ciudadana contribuirá a frenar la delincuencia. No se está viendo. No, ellos están admitiendo, ciertamente. Pues le están admitiendo por tirándole la cuava al gobierno anterior. Y me disculpa, ese es el mismo jefe de la policía que tenía el doctor Leónel Fernández. Entonces, ¿por qué él no habla en su momento? Hay fotos de portada donde se ve el jefe de la policía, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Interior y Policía. Y el PIE dice que el Ministerio de Obras Públicas se incorporó ayer al programa de seguridad ciudadana utilizando parte de su personal militar en las labores de patrullaje en una parte del territorio del Distrito Nacional. Yo creía que los militares eran de las Fuerzas Armadas. No sabía que Obras Públicas tenía... Si tiene militares son de las Fuerzas Armadas, adscritos o trabajando para Obras Públicas. No sabía. No se es ingenuo. No sabía que... Y los militares y policías que brindan servicios a particulares, que brindan servicios a funcionarios, que empujan los carritos. No, no, no. Esto se refiere, los de Obras Públicas se refiere a los que están en las carreteras. ¿Usted ha visto alguno en carreteras? Sí, 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 sí. Claro que sí. ¿Cómo mandaron a los del yaqui aquí? No, no, no. Discúlpame. En el este, en la misma autopista Duarte, están en puntos específicos con las camionetas identificadas. Son militares y policías, son fuerzas conjuntas. También hay agentes de AMET y personal médico. Sí los hay, claro. Evidentemente se ven mucho más para el este y los vi recientemente. Están en la Autovía del Este. Pero aquí en la autopista Duarte también los he visto. ¿Pero qué camionetas son esas? Son unas camionetas específicas de Obras Públicas identificadas con los símbolos también de la autoridad. Es decir, y dice vigilancia policiaco-militar, de carreteras y esas cosas. ¿Y cuál es la función de esos militares y policías adscritos a Obras Públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué Obras Públicas? Pero bueno, si van a dar ese vicio, a mí no me importa que lo vistan de qué. Que le pongan el letrero de Jadín Botánico Nacional, le pueden poner el letrero. Con tal de que hagan el trabajo. No importa. Pero ciertamente he visto esas camionetas de Obras Públicas realizando. Lo que no entiendo es militares de Obras Públicas. Los militares son de las Fuerzas Armadas. Si usted lo dice, yo se lo creo. No voy a discutir con usted por eso. No, no discuta. Yo no lo creo. Que hoy yo no vine belicoso, pero usted me puede poner belicoso hoy. Está bien. Así que vamos a terminar, compartir el día. Dice, trata de humanos. Tráfico de personas enriquece mafias y quiebra a víctimas. El país es citado como puente de esta actividad, de este negocio ilícito. Mueve 32 mil millones de dólares al año. De los cuales América Latina aporta 16 mil millones. Casi nada. Según las estadísticas. Aquí hay unos genios en esa materia que el gobierno puede consultar o apresar. Cualquiera de las dos cosas, vale. Allá hay unos en la frontera muy buenos. No, pero no te vayas tan lejos. En Villa González hay unos ahí excelentes. De la misma red. Ellos ponen bravos, sí, cuando uno lo menciona. En política, Agrippino inicia mediación del PRD, Neney Cabrera. Revela que Núñez Collado ha sostenido conversaciones con Hipólito y con Miguel. Ojalá que no salga Agrippino ensuciado de eso. Ahorita lo acusan. No, Agrippino es un genio en eso. Ahora, lo que da pena es que haya que buscar a Agrippino para que estos dos camajanes puedan ponerse de acuerdo. Oye, a buscar a Agrippino para sentar a Miguel y a Hipólito, a ponerse de acuerdo. Tú supones que son de dos partidos distintos, ¿no? Pero son del mismo partido. Es para buscar acuerdo entre ellos dos. Digo, Hipólito está expulsado, de acuerdo a Miguel. Entre otras, digo, esa última parte fue nuestra, no fue del día. Tampoco me suscribas ahí, fue suya. Aunque yo se la suscribo. No, no, ustedes no quieren suscribir, no importa. Pues yo le mando candela, no se preocupe.